El equipo ha mostrado avances en los tres principales renglones de juego, en la ofensiva, en la defensa y sobre todo el picheo que se mantiene en el segundo lugar del campeonato y esto ha motivado que el equipo haya elevado el nivel de juego, se hayan ganado muchos juegos después de la segunda parte del campeonato para acá. Yo creo que la estrategia va siendo la misma que venimos utilizando, tratar de ir ganando los juegos, llevando la etapa final del campeonato juego a juego, haciendo un esfuerzo por ganar cada juego para ver si podemos estar entre los ocho primeros y el Ainó más menos lo que tenemos, lo que estamos usando ahora. Ahora tenemos la desventaja que no tenemos a Abreu, no lo vamos a tener por unos días porque tiene un esguice en un pie, pero con lo que estamos podemos seguir ganando los juegos que no hacen falta. Pero a pesar de que no está Abreu, Yulieski está ocupando esa posición y hasta el momento ha respondido bastante bien. Sí, claro, le hemos dado la oportunidad a Yulieski que en el decursal del campeonato lo ha venido haciendo bien, él como emergente lo estamos utilizando como emergente fundamentalmente y él parece que va a ser un buen bateador porque hasta ahora eso es lo que ha demostrado y ahora en estos dos juegos que ha tenido que sustituir a Abreu pues lo ha hecho bastante bien.